The Undoing Y bueno también me llamaba la atención que tenía a otras personas en el cast como el buen Hugh Grant, ya tengo tiempo sin verle en algo relevante, a Lily Rape que ha aparecido en las series de American Horror Story en varias temporadas y a una promesa de la actuación que ya está rindiendo frutos en realidad, el buen Noah Jupp. Me gustó verlo aquí, tengo unas quejas con él pero no son su culpa, ya era eso y la serie básicamente se centra en que una madre de familia de una escuela ha sido brutalmente asesinada, brutalmente, o sea es tremendo. Y la cosa es que el principal sospechoso que casi todo el mundo cree que es culpable es el personaje de Jonathan, un oncólogo para pequeños, pediatra, que es esposo de Nicole Kidman. Jonathan es interpretado por Hugh Grant y básicamente todo el mundo empieza a pensar que fue él y el propio personaje de Nicole Kidman, llamado Grace, empieza también a sospechar un poco de su esposo. Y conforme avanza la investigación para ver si él es culpable o no, pues unas cosas van saliendo a la luz, algunas inseguridades y bueno, tremendo drama. Yo veo esta miniserie como una verdadera tragedia. Díganme ustedes, ¿qué más trágico puede haber que una pareja atractiva, blanca y rica tenga problemas? Díganme ustedes, ¿qué cosa puede ser más tragedia? Nada, nada en este mundo puede ser tan trágico como esto. Ay Dios, qué tonterías digo. Pero bueno, es un poquito trágico en realidad porque la posición en la que está la pareja y la familia en general, porque Noah Job interpreta al hijo, Henry me parece que se llama. Y en un principio pues te la venden como una familia normal, como una familia feliz y puedes ver que conforme avanza la serie, pues esta familia feliz se va desmoronando. Obviamente las actuaciones son de primera, no se podría esperar otra cosa. Nicole Kidman, buenísima, muy merecidísima su nominación. Hugh Grant, igualmente estuvo excelente, ya tenía rato sin verlo actuar, actuar. Entonces, estuvo muy bien por su parte. Noah Job, estuvo buenísimo. Por ahí también aparece el buen Edgar Ramírez, que yo ya no puedo verlo normal, para mí él siempre será Gianni Versace. Ahora, con Noah Job tuve un problema, pero no su actuación, su actuación estuvo muy bien. La cosa es que físicamente no le da parecido en nada a Nicole Kidman ni a Hugh Grant. Yo hubiera ahí casteado a otro don, a otro as de la actuación, el buen Jacob Trembly. Yo creo que él se hubiera asemejado más físicamente a la pareja que son sus padres. Para mí eso era como que me chirriaba un poco, pero bueno, estuvo bien porque su actuación fue buena, pero Jacob Trembly también es un monstruo. Entonces, yo ahí físicamente lo hubiera casteado en lugar de al buen Noah Job, que hizo un muy buen trabajo. O sea, sí que sí hizo un muy buen trabajo. Grandes cosas. Si no se desvía en el camino y por las drogas y toda esa cosa, yo creo que él puede tener una excelente carrera. Y bueno, la familia hace muy buena dinámica. Si le crees que sean familia, no parecen un montón de actores desconocidos que se acaban recién de ver por primera vez. Si ves que hay una dinámica familiar interesante, incluso cuando las cosas se van un poco de las manos de los protagonistas, cuando ya empieza todo a correr. Ya saben de que empiezan a encontrar al papá muy, muy sospechoso del asesinato de esta mujer. Aún así, a pesar de que la familia está en conflicto, puedes ver una dinámica familiar. Como que no está del todo roto, como que la familia todavía tiene esperanzas. Porque lo cierto es que tú como audiencia no sabes si el padre lo hizo o no. Como que la serie te ayuda a irte balanceando de un lado a otro si él lo hizo. Porque en un momento te muestran unos diálogos de no, él es inocente, él jamás, él nunca, jamás golpearía a una mujer. Pero al siguiente tú dices, no, es un loco bastardo, de seguro se la cargó él. Segurito, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo paso al estrado. Me gusta eso, me gusta que te tengan con esa incertidumbre. Porque al final tú como audiencia es más difícil que lo veas venir, es más difícil que puedas predecir el final. Llega un punto que tú no sabes si se va a saber quién asesinó a la chica. Llega un punto donde dudas de, ay, a lo mejor si no es el papá a lo mejor nunca lo vamos a saber. Y si es, a lo mejor él nunca lo admite y tampoco lo vamos a saber. Hay mucha incertidumbre, está muy padre. Hay mucha tensión porque en unos momentos te plantean si, bueno, y si no fue el papá y si fue el personaje de Grace, el de Nicole Kidman. Y si ella se cargó a la chica, entonces ahí hay una muy padre como vueltas de tuerca que podría ser él o podría ser alguien más que de repente me sorprendió. O sea, sí hay cosas que la serie te va barajeando a ciertos personajes como posibles sospechosos. Me agrada que no solo se hayan quedado con el personaje del padre, que dieran oportunidad a duda, que dieran brecha para tener un desconocimiento casi nulo sobre el verdadero resultado. Me agrada que el personaje de Lily Rape, cuando recién te la presentan en pantalla, tú dices, ay, va a ser de las típicas señoras, este, madres de familia que se involucran en todo. Que son unas metichonas y que nada más están ahí para molestar. Como muchos de los personajes de fondo de Big Little Lies, también serie de HBO. Pero no, este personaje es más importante de lo que aparenta en su primer episodio. Funge como la mejor amiga del personaje de Grace, el personaje interpretado por Nicole Kidman. Estuvo muy bien, estuvo bien actuado. A ver, su personaje tampoco requería gran cosa, pero ella es muy buena actriz y siento que pudieron haberle dado más cosas con las que jugar. Pero fuera de ahí, pues no, no hay nada malo en realidad. Es como el personaje de Noah Jupe, hace un buen trabajo, pero pudo estar mejor casteando a otra persona que se padricera físicamente. Pero es lo que digo, son otras cosas, minucias. Ahora, a mí esta serie me dio vibras de Big Little Lies, un poco imposible. Porque también se centra en un asesinato y todo, aunque la manera de contarla de esta serie es distinta. Tiene a Nicole Kidman, pero también me dio muchas vibras a una serie de la que va tocando hablar próximamente. Que es Defending Jacob, que es protagonizada por el buen Chris Evans. Que muy ninguneado Chris Evans. Y porque él hizo un excelente trabajo en esa serie y es del año pasado. Y la serie también se centra en donde hay un asesinato, uno de los miembros de esa familia es sospechoso. Toda la familia que era ejemplar y modelo se va desmoronando. Como que las dos tienen como un poquito tramas similares. Solo que la diferencia, por ejemplo, de esta, de Undoing, es que el sospechoso es el papá y en Defending Jacob es el hijo. Jacob. Sinceramente, yo creo que a esta le faltó más, como que más tensión, como que te enganchara más. Tiene un plus de que cuando termina un capítulo te ponen justo donde se terminó. O sea, para que no hayan espacios en blanco que tú como audiencia tengas que rellenar en tu cabeza. La serie sí va como, puedes aventarte la seguidita y parecería una película. Pero siento que no hay tanta emoción, que no hay tanta tensión como en Defending Jacob. Siento que ahí manejan, les digo, los casos son muy similares. Las tramas de las dos series son muy similares. Pero en esta no se siente tanto de vida o muerte como se sentía en la otra. Puede que porque el sospechoso en la otra sea un menor y aquí sea un adulto grande y con canas. Puede que sea eso. Pero a mí se me hace que en el ambiente de la serie no se respira tanta incertidumbre. Tanta ansiedad como podría. Es decir, es una tragedia. Dos personas exitosas, blancas y atractivas están en problemas. Es una tragedia griega. Y no se siente así tan grande. No se siente tan impactante como creo que debería. Yo creo que de haber tenido más drama, de haber tenido más intensidad. La serie pudo haber sido una contendiente voraz para Gambito de Dama. Que igual a nivel mediático a lo mejor no hubiera ganado porque no tuvo el mismo impacto. Pero siento que esta serie se queda un poquito corta en ese aspecto. Que pudo haber manejado más tensión y no lo hizo. Más suspenso y como que no lo hizo. Y miren que realmente yo que les digo soy mucho de ver venir las cosas. Habían ciertas jugadas de la serie que no me veía venir. No podía estar 100% segura de cuál sería el final. Pero aún así no hay un manejo como interesante de todo lo que podían tener. A ver no digo que la serie sea aburrida. Pero siento que no se le explota al máximo todo el misterio que estaban manejando. Porque sí que lo tienen pero faltó ahí en el aire más peligro. Les digo en la serie Defending Jacob creo que eso lo manejan muy bien en un principio. Y creo que esta serie se pudo haber beneficiado de eso. Pero no es mala miniserie la verdad. Es autoconclusivo. O sea es una miniserie. Da fin. Esta padre está entretenida les digo. Pero para mí le faltó un poquito como el foie. Para que realmente te tenga enganchada. Porque yo fue una decisión propia. Dije me la voy a aventar seguida. Pero no era porque. Ay Dios mío me muero por saber qué es lo siguiente que va a pasar. Ay Dios mío ayúdame. No aquí era simplemente porque yo decidí verla completa. O sea de haberla visto conforme salía en HBO. No me hubiera mordido las uñas para saber qué ocurría en el siguiente episodio. A lo mejor en uno que otro nada más. Pero no. No así que te tenga enganchado para el maratoneo. Entonces para mí. Y es un poquito un fallo. O un gran fallo. Porque se supone que es una especie de thriller. Y si no te tiene así enganchado. Pues hay algo. Hay algo en lo que carece. A mi parecer. Ahora vamos a ver lo que dicen los expertos de tomatazos. A ver. Estaba desconcertado por los primeros planos extremos de los ojos de Nicole Kidman. En que me dieron un asiento de primera fila para ver sus venas ópticas. Y cuando el episodio final de la pantalla sugirió la identidad del asesino. No pude evitar soltar una larga carcajada. Al menos era lo más entretenido que había estado. En cinco horas brutalmente largas. A ver. Aquí dice que lo sugiere. ¿Pero realmente dicen al asesino? Eso van a tener que averiguarlo. Bueno. Yo creo que aquí se respalda un poco lo que digo. De que la serie no te intriga. Al nivel que podría. Porque tiene todos los elementos. Para ser una serie que te tenga al borde de tu asiento. Siento que esta no lo es. Tampoco se me hicieron aburridas. Y sí tiene unos primeros planos bien interesantes. En momentos donde los personajes por ejemplo están en el estrado. Puedes ver claramente a detalle todas sus expresiones. O también en momentos donde hay unos flashbacks. Que te los meten así un poquito. Como que te alteran un poquito. Porque vienen momentos que a lo mejor no te los esperas. Hay una buena edición por parte. A ver. ¿Los primeros planos serán necesarios? No. Pero le agregan un dramatismo que está muy interesante. Y luego alguien comenta. Es un paseo elegante y apasionante. ¿Qué película te viste? ¿O qué serie te viste? No sé. Yo no describiría la serie así. Pero bueno. Cada quien. Un thriller muy atractivo. Con Kidman en excelente forma. O sea. Lo único que te fijaste. Era en lo guapísima que está Nicole Kidman. Pues está guapísima. La verdad. Diosa. Pero si quieren disfrutar de Nicole Kidman. Vean Big Little Lies. Créanme. Fuente créanme. Y bueno. Si se refiere a su forma actoral. Y una aquí ya pensando en cosas. También. O sea. La actuación estuvo excelente. Merecidísima. Su nominación en los Globos de Oro. No mejor que Anya Taylor-Joy. Por eso ganó Anya. Pero estuvo muy bien. Nicole Kidman. Cuando la ponen a hacer trabajos. Estos trabajos serios. Estos trabajos de intriga. No decepciona. Porque les digo. Big Little Lies. También da un poco de esto. Y Nicole Kidman está excelente. Y luego la besen en The Prom. Y tú dices. ¿Cómo pudo estar nominada The Prom a los Globos de Oro? Continuemos. Luego alguien aquí la califica mal. De Roger Ebert. Para no perder la costumbre. Es bastante malo que The Undoing. Con demasiada frecuencia. Se sienta como una copia pálida. De lo que se ha hecho con más nitidez. En HBO antes. A ver. Soy demasiado floja. Como para ver la reseña completa. Pero si se está refiriendo un poco a Big Little Lies. Estoy de acuerdo. Al menos. La primera temporada de Big Little Lies. Es maravillosa. Y la tengo reseña en el canal. De las dos temporadas que hay. Aquí el spam. Que no pasa desapercibido. Que no se pierda. Pero si es interesante. Todo lo que te plantean. Le falta intensidad. Para mantenerte. Queriendo ver más. 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 Y más. Les digo. Si esta serie. Lo hubiera estado viendo. Conforme salía. A lo mejor hasta se me olvidaba. Que había capítulo de estreno. Porque no me. Apasionaba. La historia. Al punto de. De querer ver todo. Ya. Y miren. Que estaba a bordo. Con los personajes. Que estaba a bordo. Con el misterio. Me agradaba. Que no fuera predecible. Pero le faltó. Intensidad. En. Conclusión. Dunduin. Me parece. Una buena miniserie. Está muy bien actuada. Por todos lados. No creo que haya. Personajes. Labón flojo. Hay escenas. En corte. Muy buenas. Si son de ese tipo de personas. Que les gusta. Las. Como películas. O series. De juicios. Pues esta. Tiene varias escenas. Está muy padre. Muy buenos diálogos. Muy buena dinámica. Con los personajes. Si realmente. Te. Doblan la torta. Te. Voltean la tortilla. Más bien. En diferentes ocasiones. Sobre quién podría ser. El asesino. Principalmente. Si el esposo. Fue el que. Asesinó a esa mujer. Van. Abren. Van abriendo. El. Como le dicen. El cajón de mierda. ¿No? De varios personajes. Principalmente. El esposo. Para conocerlo. Un poquito más. No me parece. Una serie. Predecible. Eso me agradó mucho. Es decir. Puedes tener. Varias teorías. Y a lo mejor. Al final. Podrías fracasar. Sobre lo que ocurrió. Me gusta. Que salgan a la palestra. Varios. Nombres de sospechosos. Para así. Mantener las cosas. Más dinámicas. Siento que. Con todos esos elementos. Pudieron haber hecho. Algo más intenso. Algo más interesante. Que te atrapara más. Algo que. Fuera más digno. De ser un thriller. A esta le faltó. Pero. Tampoco podría decir. Que es una mala miniserie. Es solo una que. Se toma su tiempo. Va lenta. Pero contenta. Pero al final. Que tú digas. Ay. Me voló la cabeza. Pues no. La verdad es que no. Así que es cierto. Que hay otras series. De HBO. O de otros canales. Como las que les dije. Defending Jacob. De Apple TV. Que siento que maneja. Este concepto. En un mejor nivel. Para terminar. Me encantaría. Que se arma el chisme. Con su opinión. O expectativas. Sobre esta miniserie. En la caja de comentarios. Y bueno. Me voy. Te amo. Que se arma. Gracias por ver el video.